Si no lo viste, seguro lo oíste. Las tres barras de mantequilla, el batido misterioso, el corte de pelo, la tella de picante, el pote de mayonesa y muchas más. Este sábado a las 9 y 30, ¿Quién te ve? te trae los retos hardcore de carnavales en su especial de resumen de lo mejor de los carnavales 2016. Si no nos sacan antes del aire, prepárate para un programa extremadamente hashtag fuerte. ¡Prepárenme el baño! ¡Lo va a dar todo! ¡Suscríbete al canal!